La lactancia materna es considerada un elemento vital del desarrollo sostenible y un componente importante para combatir la desnutrición. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, las sociedades no han podido crear ambientes favorables para que las madres amamanten. En la tarea de sensibilizar y construir al cambio, la Organización Mundial de la Salud junto a UNICEF han instaurado en el año 1992 la Semana Mundial de la Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto. Organizaciones sociales a nivel mundial y regional en sus respectivos países se han adherido a las actividades de promoción de la lactancia con actividades de toma de conciencia y material de divulgación. Un CTB dialogó sobre el valor de la lactancia con dos mujeres trabajadoras y mamás especialistas en áreas relacionadas a este tema. Más tiempo tomas la teta, más fuerte está el sistema inmune. O sea, mayor capacidad de defensa para que todas las enfermedades tiene nuestro cuerpo. O sea, pensar en dar la teta a un niño hasta los dos, tres años, es pensar en su salud a largo plazo. Y después en cuanto a lo psicológico, digamos, el vínculo de confianza, digamos, con lo que se relaciona un niño es con su madre. Cuanto más contención, sostén y armonía hay en ese vínculo, mejor esa persona se va a poder relacionar después en su vida con el mundo en general, digamos, por las personas, la naturaleza, los animales. Entonces, es como pensar, digamos, en dar la teta, o sí, dar la teta de una manera prolongada, digamos, hasta los tres, cuatro años, es pensar en una persona que se pueda vincular más amorosamente con el mundo. Por varios motivos. Yo creo que el más importante es por el vínculo entre la madre y el hijo. Es algo hermoso, indescriptible. Es una de las cosas más hermosas que te puede pasar. Realmente cuando ya tu hijo está siendo consciente, busca, te pide. Hay unos momentos de amor tan extraordinario que se dan en ese intercambio. Le estás dando parte de tu ser, porque tu leche son tus células. La leche materna tiene células de la madre y se transmite de las emociones porque hormonalmente también cambia el contenido dependiendo de cómo está la madre y neurotransmisores. O sea, le estás pasando tu amor, tu felicidad, tus deseos de estar con él. Eso yo creo que más allá de lo nutricional, porque la nutrición es otro aspecto de la lactancia. Otro aspecto también es las defensas y toda la cantidad de células que uno pasa para que el organismo se desarrolle de forma normal en el niño. Todo lo que tiene que ver con el vínculo, con los abrazos. Yo creo que si no le hubiera dado el pecho a mi hijo tanto tiempo, no lo habría besado tanto. Porque el momento de dar el pecho es un abrazo obligado. Y es hermoso. Y si no está ese momento, a lo mejor los abrazos prioritarios no tanto. Es el piel con piel, las miradas. Yo creo que eso es algo que no se lo puede perder la madre. De hecho, cuando a veces, por motivos distintos, no se puede dar lactancia, se recomienda que la mamadera se la dé como si estuviera dando el pecho. Para que eso no se pierda. Porque eso es muy importante. El contacto, las miradas, el amor que se transmite. Todo eso es fundamental. Y a veces dejar al nene con la mamadera que él solo tome es una lástima. Porque uno se está perdiendo de todo eso que se da también cuando alimenta al hijo. Entonces yo creo que básicamente el tema del amor y del vínculo con mi hijo ha sido fundamental con la lactancia. Gracias. Gracias.